Hoy es un día especial. ¿Mi cumpleaños? No, ni siquiera sé la fecha en la que estamos. Este diario lo escribo para mí mismo y recordarme que hoy, día uno, es el día en el que se han terminado mis medicamentos. Recuerda que te diagnosticaron con esquizofrenia y debes tomar pastillas de clorpromaxina para erradicar y tratar los síntomas de tu padecimiento. ¿Cómo llegué aquí? Lo último que recuerdo es que después de una pandemia fui internado en un hospital en la ciudad de Freving Creek, después de caer cuatro pisos por un intento de… la verdad me da vergüenza decirlo. Sabía que había mucha gente muriendo, perdí a mi familia y ya no quería estar aquí, hasta que un día desperté en esta horrible camilla. Recuerdo que el hedor era insoportable, carne putrefacta, alcohol y ácidos muy fuertes se sentían táctiles en el aire. En uno de los estantes del hospital conseguí mis medicamentos y salí a buscar ayuda. Evidentemente, la ciudad estaba vacía. O cuando menos, eso fue lo que creí. Aquellas que fueron personas algún día, habían sucumbido ante la fiebre causada por la pandemia, para encontrar una vida después de la muerte. ¿Vida? Podríamos llamar a esto, vida. Ahora, estos solo buscaban alimentar sus cuerpos. No se los iba a permitir. Intenté buscar refugio en la ciudad, pero sería muy peligroso vivir rodeado de estos desgraciados. Así que después de una caminata inmensa, di con este lugar, una cabaña que seguramente perteneció al cuerpo de la policía forestal. Herramientas, armas, trampas y cañas de pesca que me facilitaron mi supervivencia por todo este tiempo. Debo ahora aventurarme a la gran ciudad para poder buscar mi medicamento. De lo contrario, no sé cómo afecte mi mente esta vez. Llevo conmigo suministros, agua, mi hacha y un rifle calibre 22 para defenderme. Es momento de partir. Volveré con la clorpromaxina y todo seguirá normal. Tenía tanto tiempo sin ver a uno de estos imbéciles que había olvidado lo divertido que era destrozarlos. Quiero concluir el día 2 con un satisfactorio viaje. Decidí acampar lejos de la carretera para evitar ser visto. En el camino encontré una ardilla a la que pude atrapar sin realizar un solo disparo. Agradezco haber traído la sal conmigo. Uno de los zombies me permitió descargar mis frustraciones y ahora me siento mejor. Solo espero no encontrar muchos más. He escuchado algo en el bosque. Así sean supervivientes, no puedo fiarme de ellos, porque en cualquier situación desesperada somos capaces de cualquier cosa. Recogeré el campamento y me iré inmediatamente. Siento que me vienen siguiendo. Debo estar preparado para cualquier eventualidad. He llegado a la ciudad. El hospital debería estar en el centro de esta. He llegado. Estoy a salvo. Maldición. Termino el día 3 con malas noticias. El estante donde deberían estar los medicamentos relacionados con la salud mental está vacío. Busqué por el resto de la tarde en todo el hospital y no he encontrado nada. Ni siquiera un maldito analgésico. Los saqueadores han tomado absolutamente todo. Pasaré la noche en la azotea para mañana continuar la búsqueda en las farmacias de la ciudad. Aunque, me temo que con la misma fortuna de hoy. Antes de dormir, revisé mi mochila, pues estaba seguro que me habían puesto micrófonos y me han estado espiando. No puedo dormir, pues alguien me ve. ¡Silencio! Hay micrófonos en todos lados. Me largo de aquí. Aquí hay una farmacia. Venía por vendas y desinfectante. Es tiempo de volver a casa. Probablemente hay alguna mutación en estos muertos vivientes, pues no recuerdo que tuvieran estas malformaciones. ¡Clorpromaxina! Tenía que tomarla de la farmacia. Sé que había estado tomando esas pastillas por mucho tiempo, pero no recuerdo por qué. Cállense, todos cállense, maldita sea. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Aquí está, pero ahora está llena de... ¿Qué mierda son esas cosas? No puedo aproximarme así, pero debo buscar la forma. Ese medicamento que busco es muy importante, lo sé. Sé que me ayudará en algo. Tengo una idea. A unas cuadras de aquí había visto un bar. Tal vez pueda encontrar algo de alcohol y crear unos cocteles molotov para reducirlos a cenizas. Las voces, las voces se fueron. ¡Mueran, malditos bastardos! El medicamento. Lo necesito para mi esquizofrenia. Tengo esquizofrenia. Las voces que estaba escuchando estaban en mi cabeza. Nada existe. Los muertos vivientes no tienen esta forma. Eran personas. Todo es una gran actuación. Estoy dentro de un reality show. Mi medicamento. No. No puede ser esto cierto. Esto ha sido una imprudencia mía, pero puedo vivir con esto. Ahora sé que todo está en mi cabeza. Puedo erradicarlo. Solo debo mantener mi mente ocupada. Regresaré a mi cabaña y comenzaré a construir el cuarto de herramientas y ponerme a instalar la bomba de agua desde el lago. Este proyecto me mantendrá ocupado. Tal vez no pueda callar estas voces, pero... Solo son voces. Esas estúpidas pastillas. Nunca las necesité. No sé por qué arriesgué mi vida de esa manera. Al ir a la ciudad. Qué tontería. Espera, ¿qué? Estoy seguro que vi una porquería de esas entrar por la ventana. Seguramente estaba soñando despierto. El cuarto de herramientas. Los micrófonos en mi mochila. ¿Qué mierda está pasando? Podría jurar que me mordieron. Todos esos cuerpos. Mi rifle. No puede ser. No puede ser. Es este lugar el que me está provocando toda esta locura. Nada de esto existe. La conspiración. Los micrófonos y los secretos que guarda. Ahora todo tiene sentido. Pero desearán no haberse metido conmigo. Porque destosaré su maldito lugar. Las voces se han ido. Estás en UpGready. Las voces